Me acuesto en la cama Acariciándome, provocándome Citando a aquel amara Quejándose con ganas Suplicándome que le haga el amor Me acerco a la ventana A correr las cortinas desgotadas De repente me acerco a ella Desnudándome Provocando que Su volcán brote la lava Que a mi cuerpo queme con sus ganas Amándome 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 Yo me adueñar a aquel amara Ella provocándome Quejándose con ganas Quemándome en la cama Es una gran sensación Sentir su cuerpo al diente Que me quema el corazón Ella provocándome Quedándose con ganas Quemándome en la cama Y en la habitación Nuestro amor brota Ven jamás Ella provocándome Quejándose con ganas Quemándome en la cama Amándonos Amándonos Juego de Se unieron dos corazones Se unieron nuestras pasiones Y así nació el amor Ella provocándome Quejándose con ganas Quemándome en la cama Acariciándome Y provocándome Diciendo que sin mi no puede ya vivir Porque me ama Ella provocándome Quejándose con ganas Quemándome en la cama Provocándome con ganas Acariciándome en la cama Ella provocándome Quejándose con ganas Quemándome en la cama ¡Escendido! Ella provocándome Quedándose con ganas Quemándome en la cama La acariciaba Yo la besaba Todo mi amor Es pura flama Ella provocándome Quejándose con ganas Quemándome en la cama Nuestros cuerpos Fundidos de placer Amándonos A todas ganas Ella provocándome Quejándose con ganas Quemándome en la cama 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 Gracias.